El Evangelio del Día. Palabra que salva y transforma. Sábado, Julio 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belsebú, cuanto más a los de su casa, no les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la jehena. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo, de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Mateo 10, versículos del 24 al 33. Mateo 10, versículos del 24 al 34.